Durante las últimas semanas han incrementado las lluvias y con ellas las enfermedades respiratorias. Así lo aseguró el director del Hospital Regional, Jorge Vídez Molina. Hemos tenido un incremento en cuestión de las infecciones respiratorias en comparación del mes pasado. Porque según la estadística del mes de mayo, tuvimos un total de 356 pacientes de sexo masculino y 483 de sexo femenino. Con un total de 839 pacientes con afecciones respiratorias en el mes de mayo. Sí, principalmente son resfriados, son gripes y algunas otras ya infecciones más complicadas como neumonías, bronconeumonías, faringoamigdalitis, rinofaringitis. Son las principales afecciones que presentan los pacientes. Víctor López, director del Nosocomio, hace las recomendaciones para tener especial cuidado en adultos mayores y en niños quienes son más vulnerables a sufrir enfermedades respiratorias. Con imágenes de Jordani Villatoro, reporta Daniel Méndez.